Música Por segundo año consecutivo el Ministerio de Cultura rindió homenaje al Nobel Gabriel García Márquez en el AI Festival 2015 con el conversatorio Regreso a Macondo que se llevó a cabo en Aracataca, Magdalena y el cual contó con la participación de un destacado grupo de expertos de la obra del Nobel así como amigos entrañables del escritor Recuerdo una vez que le dijo a un periodista, dice yo cambiaría todo, todo lo que tengo, mis lectores, mis libros, todo por tener 40 años Entonces le dicen ¿y por qué? y le dice Gabo, para volver a empezar Como parte de este gran homenaje también se realizaron talleres previos de lectura y escritura en los municipios de Aracataca, Algarrobo, Carmen de Bolívar, Fundación y la Zona Bananera Los cuales giraron en torno al libro Relato de un Áfrago y beneficiaron a más de mil jóvenes de grado 11 y 150 madres comunitarias de hogares del ICBF que trabajan con la colección de primera infancia y leer es mi cuento de mi cultura Porque esperamos que Gabito no sea el primero y el último Nobel de Literatura, sino que eso tiene que salir de las generaciones que le siguieron El conversatorio que se realizó como preámbulo a la apertura oficial del AI Festival se da gracias a uno de los compromisos del presidente Juan Manuel Santos durante un acuerdo para la prosperidad celebrado en el 2003 en Aracataca con el fin de llevar este evento a diferentes regiones del país ¡Gracias por ver el video!